Uruguay Los amores de la costa Son amores sin destino Camalotes de esperanza Que se va llevando al río Chua, 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 cha, cha, cha No cantes más por casita Que llora sangre el Seibal Chua, 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 cha, cha, cha No cantes más por casita Que llora sangre el Seibal Morenita con la bandera Vivoacita de la costa Enrollate la pollera Pon y te alaban la ropa Madre cocina charque Tu padre fue río arriba Y vos te quedaste sola Lavando ropa en la orilla Chua, 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 cha, cha, cha No cantes más por casita Que llora sangre el Seibal Chua, chua, cha, 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 cha No cantes más por casita Que llora sangre el Seibal Canoita pescadora Aguantame el temporal Chua, chua, cha, 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 cha Si mis brazos no se cansan Remándote de sacar Chua, chua, cha, 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 cha No cantes más por casita Que llora sangre el Seibal Chua, chua, cha, 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 cha No cantes más por casita Que llora sangre el Seibal 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 ¡Esta es la voz!